Este es un recorrido de 5 minutos donde conoceremos rápidamente un poco más sobre Road Edge. Road Edge funciona con una amplia variedad de datos topográficos incluyendo Estación Total, LiDAR y GPS. En este video vamos a importar algunos datos recopilados con Estación Total. Aquí seleccionamos nuestros datos a importar. Podemos configurar las diferentes asignaciones de columnas para coordenadas, este, norte y elevaciones. También podemos configurar diferentes polilíneas y líneas de quiebre para nuestros códigos. Estos se importan unidos automáticamente en ciertos colores y tipos de líneas. En el módulo Terrain podemos modificar diferentes propiedades y también tenemos la capacidad de crear un modelo TIN, que quiere decir Red Irregular Triangulada. Aquí podemos ir a Generar, podemos agregar nuestros contornos principales y menores y podemos crear nuestro modelo 3D. Podemos verlo en 3D para estar seguros de que estamos satisfechos con la superficie. Si aparece algún punto que no sea normal, esta es una excelente oportunidad para arreglarlo. De aquí pasamos a crear un nuevo archivo de Location. Location es nuestro módulo especial para el alineamiento de corredores. Aquí vamos a referenciar esta superficie de topo o modelo TIN creado en el módulo Terrain. Configuramos el alineamiento inicial y la sección transversal y así estamos listos para diseñar nuestra vía. Al utilizar el editor de las secciones transversales, podemos especificar el ancho de la vía y otros elementos tales como pendientes o cunetas. Y también podemos ver su comportamiento en diferentes escenarios ya estando todos implementados en el diseño. La librería de secciones transversales tiene una amplia variedad de componentes y elementos tales como muros, barreras, oleoductos y compuertas. Se pueden asignar plantillas específicas a nuestro diseño en la sección de Asignar parámetros por rango. Aquí podemos especificar la plantilla junto con el enlace de nuestro alineamiento o de punto a punto representando el comienzo y el final de nuestra vía. Comenzamos el diseño de nuestra vía utilizando la herramienta Agregar Editar IP y haciendo un clic hasta posicionarla y uno más hasta anclarla. Todo esto mientras vamos diseñando. La ventana 3D es particularmente utilizada para visualizar la vía. Podemos agregar curvas a lo largo de nuestro alineamiento y estas pueden ser creadas para cumplir con las especificaciones de la clase de vía. Podemos actualizar fácilmente los estándares de la clase de vía, por ejemplo, Ashto, a sus estándares locales. Aquí vamos a agregar algunas etiquetas a lo largo del diseño para añadirle más contexto. Estos son para las curvas que hemos incluido mientras diseñamos nuestro alineamiento vertical con los mismos principios, utilizando la herramienta Agregar Editar IP. Aquí podemos ver el acarreo masivo actualizándose mientras vamos diseñando, añadiendo curvas verticales y es tan fácil como darle clic para aplicar obteniendo sus especificaciones. Podemos apreciar cómo todas las ventanas se van actualizando en tiempo real mientras hacemos nuestro diseño. Cuando ya hemos terminado nuestro diseño, podemos obtener nuestra tabla de datos que nos muestra todos los diferentes volúmenes. Le damos copiar al portapapeles para implementarlo en un programa de hojas de cálculo como Excel. Y para terminar, podemos producir hojas de cálculo de Rorange creando documentación para la construcción. Aquí podemos observar una típica vista de planta y perfil, al igual que la vista de secciones transversales, fácilmente configuradas y creadas. Finalmente, podremos mostrar a nuestro cliente o nuestros socios nuestra vía diseñada en 3D a través del modo recorrido virtual y así darle sentido a cómo se verá nuestra vía ya construida. Podemos incluir un objeto para visualizar la distancia de parada de la vista en el módulo de conducción. ProBranch incluye muchas funciones que no están incluidas en este video, pero para obtener más información, visite nuestro sitio web www.softry.com.es Gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.